Muy buenos días, mejor dicho buenas noches porque a la hora que ustedes estarán viendo esta emisión de las reporteras ya serán las ocho de la noche, ahorita es mediodía desde 10 de noviembre de 2020, esta es la serie de las reporteras, la serie que hacemos para las redes sociales de la Jornada de Oriente con entrevistas a profundidad, son los temas que no necesariamente son los de primera plana ni están en la agenda todos los días, pero que consideramos que son los tópicos sobre los que debemos apuntar nuestra atención porque son los más importantes. En esta ocasión me da mucho gusto saludar a mi colega y amiga Pame Tajonar, que es periodista ambiental, directora del portal especializado Justo en periodismo ambiental Tierra Valdía y hoy la hemos invitado a esta serie de reporteras para hablar de un asunto que es de suma importancia. La semana pasada el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que va a emitir un decreto para proteger 1.200 hectáreas forestales contiguas a flor del bosque y que este decreto, dijo el gobernador, implicaría también lineamientos para los fraccionamientos que se encuentran en el área, es decir, no solamente para las 1.200 hectáreas que se encuentran amenazadas y ahora Pame nos va a contar sobre eso por grupos inmobiliarios, sino para los fraccionamientos que se encuentran ahí, entre ellos Aras del Bosque, donde la propia Pame es residente, ella y otro grupo de ambientalistas, con un grupo de ambientalistas y de vecinos interesados en salvar este bosque, han dado una lucha muy importante que hoy parece tener sus primeros frutos, porque Pame, no solamente el gobernador Barbosa habló de un decreto para proteger esta zona forestal, sino incluso habló de llegar a la expropiación. Buenas, buenos días o buenas noches y cuál es tu opinión sobre esto Pame, gracias. Pues antes que nada Martín, colega, amigo, muchas gracias por la invitación, gracias por darnos este espacio, por dar este espacio para que el bosque siga teniendo voz y efectivamente Martín, la semana pasada, el miércoles 4 de noviembre, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció que emitirá una declaratoria de protección a toda esta zona, como tú bien explicas, que colinda con el Parque Estatal Flor del Bosque. Hay que ser muy claros, el Parque Estatal Flor del Bosque aproximadamente son 700 hectáreas, lo que es el polígono que está bajo una protección, a Flor del Bosque no hay que darle más protección, tiene protección desde 1985, esto es muy claro, y lo que nosotros le exigimos al gobernador, lo que pedimos, y estamos reconociendo porque él mismo lo anunció, que en esta declaratoria que él va a hacer, va a incluir todo este ecosistema que son más de 1200 hectáreas, más las 700 de flor del bosque, son prácticamente más de 2000 hectáreas, lo que nos da este gran ecosistema de bosque, que a pesar de que ya tiene un gran impacto de intervención humana, el bosque tiene muy buen grado de conservación, hemos encontrado en la zona mamíferos de mediana talla como coyotes, hay venado con la blanca, hay pecarí de collar, hay tlacuaches cacomistles, hay infinidad de aves como anguililla gris, dos especies de halcones, hay mucha variedad de colibríes, en fin, hay una especie endémica de la zona que se llama falso camaleón, es un pequeñito reptil que solo se encuentra en esta parte del mundo, no existe en otra parte del mundo más que en este bosque. Entonces, la declaratoria que señaló el gobernador que va a decretar para toda esta zona, bueno, pues nosotros como activistas, como ambientalistas, pues lo reconocemos y vamos a seguir insistiendo para que esto se dé, Martín, a la brevedad, porque esto tiene que ser de manera urgente, porque el bosque hoy sigue siendo depredado, en este momento en el bosque siguen haciendo fraccionamientos, siguen talando árboles, siguen trazando calles, entonces esta depredación por ningún motivo se ha detenido. Pame, lo hablamos hace unas semanas y lo hemos llevado en la Jornada de Oriente en nuestra publicación impresa en el portal, pero hace unas semanas hablamos también con Bernardo Hinojosa, otro activista que está sumado a esta lucha por la defensa del bosque y hablábamos un poco de lo que sucedió para llegar a este nivel de cosas, ¿no? El estado en el que se tiene que emitir una declaración para proteger el bosque, dado que los desarrolladores desarrolladores inmobiliarios, pues están al acecho, han marcado ya algunos árboles, hay algunos mojones para empezar a delimitar las zonas de desarrollo. Cuéntanos brevemente, Pame, ¿cómo fue este proceso? ¿Qué pasó? ¿Fue al final del sexenio, bueno, no fue el sexenio, del bienio de José Antonio Gali Fallad, el comportamiento que tuvieron los cabildos y luego el comportamiento que han tenido las inmobiliarias? ¿Eres tan amable? Sí, Martín, efectivamente, el bosque tenía una protección, todo este bosque que colinda con flor del bosque y que corre prácticamente hasta la zona de Valsequillo, este bosque tenía una protección como zona de reserva ecológica. En todas estas cartas urbanas que se fueron publicando a lo largo de los años, e incluso en este ordenamiento ecológico del territorio que se dio en algún momento, toda esta zona tenía la declaratoria de zona de conservación ecológica. Sin embargo, el 13 de octubre del 2018, el cabildo de Amozoc, en un hecho artero y cínico y sinvergüenza y a todas luces de un acto de corrupción, por órdenes directas del gobernador José Antonio Gali Fallad, le dieron un cambio de uso de suelo a toda esta zona. Con este cabildazo a todos los desarrolladores inmobiliarios que están en la zona y de que por sí no han parado, o sea, nada los ha detenido para estar depredando el bosque, pues con este cabildazo lo único que se hizo fue pues darles palomita y decir que ustedes sigan adelante, ¿no? Y ya con todo el cambio de uso de suelo para que ellos pues se justifiquen y digan, bueno, ya están los permisos, el municipio de Amozoc, la realidad es que ha emitido permisos, firma, palomea sin ningún miramiento y bueno, digamos que la cereza del pastel fue este cabildazo en el 2018, dos días antes de que terminara la administración de José Antonio Gali Fallad. Un acto, como les digo, a todas luces de corrupción, un acto este fraudulento para beneficiar a su familia política, que son los que han desarrollado todo este fraccionamiento que le llaman Aras Ciudad Ecológica. Yo siempre lo pongo entre comillas porque de ecológico no tiene nada. Ahora, Pame, una vez que se ha anunciado por parte del gobernador la intención de proteger a este bosque y en general vamos a hablar más adelante de lo que se ha trascendido acerca de la creación de un supuesto corredor biológico que iría justo de Flor del Bosque hasta la reserva Cuyucatán, pasando por la parte de Balsequillo y el Tenso. Hay una responsabilidad de los ayuntamientos. Ustedes han tenido, tengo entendido, pláticas al menos con el actual presidente municipal de Amozoc, de Mota. Tuvieron también un encuentro recientemente, si no mal recuerdo, la semana pasada con la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco. Tengo entendido que incluso la presidenta municipal suplente, Argelia Reaga, estuvo en la zona, hizo un recorrido junto a ti. Cuéntanos cómo va la gestión con estos ayuntamientos. Y bueno, también está el ayuntamiento de Cuautinchan, porque parece que son tres ayuntamientos los que están involucrados. Los que dieron los cabildazos, no solamente fue el de Amozoc, sino también el de Luis Van Cerrato en su momento y el que estaba en Cuautinchan, que parece que al unísono siguieron las órdenes de Gali para empezar a depredar esta zona. ¿Cómo van las gestiones y qué han obtenido ustedes de este diálogo con las autoridades municipales, que según lo dicho por Barbosa, tendrán que plegarse a estas declaratorias? Así es, Martín. Eso es cierto. La semana pasada estuvimos precisamente, nos recibió la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. Participamos en esta reunión, Bernardo enojosa activista, a Cened Lavalle, que es una urbanista experta en todas estas situaciones de desarrollos inmobiliarios y conflictos y demás. Estuvo un vecino de la zona, el arquitecto Enrique Hernández, y estuve yo. Por parte de la presidenta municipal, la acompañaron el regidor, que se llama Iván Camacho. Estuvo la que está al frente ahora de la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental. No recuerdo el nombre exacto del municipio. Y estuvo su director de Medio Ambiente, que se llama Alejandro Callejas, que precisamente él fue compañero mío. Fuimos consejeros nacionales para el Consejo de la Semarnat hace ya varios años. Y en esta reunión, Martín, pues recibimos con mucho agrado la postura de la presidenta municipal, porque ella abiertamente nos dijo que todo el apoyo, y ellos van a hacer todo lo posible, todo lo que está en sus manos para echar atrás este cambio de uso de suelo, porque a Puebla le tocan unas más o menos 400 hectáreas de este bosque de encinos. Entonces, ella nos explicó que van a hacer todo lo posible para echar atrás este cambio de uso de suelo. Además, como tú bien apuntas, Argelia Reaga, que es la presidenta suplenta del municipio, digamos, de Puebla, perdón. Ella estuvo aquí con nosotros hace un par de semanas, hace tres semanas. Fuimos a caminar las barrancas, porque en las barrancas hay mojoneras que ya están delimitando los terrenos. Y esto, bueno, es un atropello total y absoluto, porque las barrancas son zonas federales. Están bajo la custodia de la Comisión Nacional del Agua. Y no, aquí en el fraccionamiento de Aras, la disque Ciudad Ecológica, las barrancas están todas fraccionadas y muchas de ellas ya están vendidas. Esto es un atropello. Con Argelia Reaga recorrimos la zona. Ella también mostró toda su disposición. Están revisando documentos, están revisando para echar atrás esta situación para que le dé una legal protección al bosque. Además, el sábado pasado, este sábado que pasó, hubo un recorrido en la zona del bosque, más pegado al Parque Estatal Flor del Bosque. Participaron organizaciones, activistas, biólogos, ecólogos. Fue una caminata increíble porque se fueron identificando especies. Además, se le quitó la marca a varios árboles que ya tenían unas etiquetas amarillas con un número que, sin duda alguna, esos árboles ya estaban listos para ser deforestados. Y se les quitaron las etiquetas, se les retiraron. Y bueno, se hizo ahí un recorrido muy interesante para involucrar a la ciudadanía. Con el municipio de Amozoc hemos tenido más o menos dos reuniones. En alguna ocasión el presidente municipal de Amozoc vino a la zona. Le mostramos el bosque. Le mostramos la zona donde ya tenemos los planos, cómo se va a fraccionar todo ese bosque, que es un bosque sumamente denso. Él dijo y se comprometió en dar toda la protección a este bosque y no permitir que se tarara un solo árbol. Y después nos llamó al municipio, fuimos a Amozoc, tuvimos una reunión con él. Y desafortunadamente, pues en esta reunión, él nos anunció lo que nosotros ya sabíamos, que se echó atrás la permuta de 42 hectáreas, tema que nosotros ya sabíamos. Y nosotros le insistimos en la protección del resto de las hectáreas, no solo de esas, no solo del polígono de flor del bosque. Él nos reiteró su apoyo. Sin embargo, por parte del municipio de Amozoc no hemos visto ninguna actuación. Estamos en contacto con regidoras y no hemos visto ningún tipo de actuación. Cosa que con el municipio de Puebla, te comento, el sábado vinieron, incluso vino el titular de la dirección de medio ambiente con inspectores para revisar estos árboles y para ver qué situación, qué situación se está dando en el bosque. Ahora, son 1.200 hectáreas de las cuales también tiene que ver el municipio de Cuautinchan, que ha guardado un silencio absoluto hasta este momento. ¿Cuál es la interpretación que tú tienes de este silencio de Cuautinchan, del ayuntamiento, y también de, pues prácticamente la dilación, por decir lo menos, que ha dado el ayuntamiento de Amozoc? Pues Martín, fíjate que nos llama la atención, ¿no? Porque efectivamente con el municipio de Cuautinchan no hemos tenido todavía un acercamiento, pero es un silencio sepultural, ¿no? No hay un comunicado, no hay nada. Cosa que quiero resaltar aquí también, Martín, que es el mismo caso de la secretaria de Medio Ambiente Estatal, Beatriz Manrique, es un silencio absoluto. No hay una declaración, no hay un posicionamiento, no hay un comunicado, simplemente el tema no es abordado. Eso nos llama mucho la atención, porque, pues como quien, como bien dicen, ¿no? El que calle otorga. Entonces, del lado de Cuautinchan es posible ver que prácticamente han acabado con el bosque, prácticamente lo han terminado y está lleno de fraccionamientos. Sin embargo, este corredor ecológico que nosotros proponemos, este corredor biológico que se ha construido, pues involucra también al municipio de Cuautinchan. O sea, que en un momento determinado van a tener que tomar acciones, como tú bien señalaste, por órdenes del mismo gobernador, quien dijo que los municipios van a tener que alinearse a esta nueva declaratoria que él está por hacer. Claro. Ahora está también el asunto pendiente de lo que está sucediendo en este momento en aras del bosque. El fraccionamiento, uno de los fraccionamientos, pues, contiguos a esta zona forestal de 1.200 hectáreas de encinos. Tengo entendido que la especie primordial vegetal son los encinos ahí, que está junto a Flor del Bosque, que colinda con otras partes. Y recientemente se dio a conocer la creación de una fundación, una fundación que se llama Flor del Bosque o Aras Flor del Bosque, para defensa y protección de esta, por lo menos de lo que en materia forestal corresponde a esta zona, que es, hay que decirlo, una zona particular, particular, una, un fraccionamiento particular, pero que, dada las condiciones que tiene en materia ecológica, que es bastante, la masa arbórea que tiene este fraccionamiento y las especies que viven ahí, pues necesita también una suerte de cuidado, de reglamento, de protección especial. ¿Cómo reciben? Bueno, te lo pregunto a ti como vecina y también como periodista y activista ambiental. ¿Cómo reciben esta noticia ustedes que da a conocer el señor Carlos Hagenbeck, que es el principal socio del fraccionamiento, respecto a la creación de una fundación que tiene el propósito de cuidar las partes forestales de Aras del Bosque y que está conformada, entre otras, por generales en retiro, por algunas organizaciones religiosas, por algunas personas que se presentan como ambientalistas? ¿Cuál es el punto de vista de ustedes sobre esta organización? Pues, mira Martín, la verdad es que, no quiero soltar una carcajada, pero la verdad dan risa y, como decimos en el argot popular, ¿no? Son patadas de ahogado, a todas luces. Ellos, yo estuve leyendo el comunicado que ellos emitieron y, bueno, dicen que todo está bien, que la ciudad ecológica es un ejemplo a nivel mundial. Yo creo que a nivel mundial de países de tercer mundo o más abajo, porque en un país de primer mundo esto es impensable, ¿no? Un bosque es un bosque y un bosque tiene protección. Por otro lado, Martín, ellos señalaron estos personajes, ¿no? Este, que de verdad, pues, ya son patadas de ahogado, ¿no? Ante lo inminente. No quieren aceptar que el negocio se les terminó. No quieren aceptar que ellos recibieron permisos en el 2002, 2004, tuvieron el permiso para dar este cambio de uso de suelo y construir todos los fraccionamientos que ya construyeron en las zonas donde no había macizo forestal, en donde no había árboles. Se les dio el permiso, se les autorizó, vendieron, acabaron, finiquitaron todo lo que tenían que vender y ahora es muy fácil. Pues, ahora volteamos al bosque y nos vamos sobre el bosque, sobre las 800 hectáreas que le tocan precisamente al municipio de Amozoc y que, por supuesto, van en contubernio. El municipio de Amozoc y estas inmobiliarias. Esto es clarísimo, ¿no? Y, como te digo, pues, son patadas de ahogado porque, bueno, ellos de por sí tienen una asociación. Hay una asociación aquí en Aras, la ciudad disque ecológica. Hay una asociación en la que nadie sabe quién participa ni quién está en ella, ¿no? Porque de los vecinos nadie está invitado, nadie participa y nadie está involucrado, ¿no? Salen el domingo con esta ocurrencia, que, pues, a todas luces es una ocurrencia para hacer una fundación, ¿no? Y ellos dicen que todo está de maravilla. A mí me parece que los señores, pues, tienen una cara muy dura para atreverse a salir a dar estas declaraciones. En Aras, para empezar, hay denuncias ya ante la Procuraduría del consumidor por las mentiras, por las mentiras con las que han engañado a la gente para venir a vivir aquí. Se promete la vida tranquila en medio de un bosque que no existe, porque aquí las fiestas son cualquier día de la semana, a cualquier hora, con banda, con música en vivo, no hay quien ponga orden, ni los generales. Ni los generales pueden poner en orden a este... Ni los generales. Ni los generales, Martín. Nadie se mete con estos vecinos y dicen, bueno, es que no nos podemos meter con ellos. O sea, aquí manda el desorden. Hay reglamentos, supuestamente, de cómo se deben de construir las viviendas en esta zona para respetar los árboles, para respetar las zonas boscosas. La realidad es que hoy tú te das una vuelta por los fraccionamientos. Han hecho un desorden de fraccionamientos. Hoy los terrenos que se venden son de 150 metros cuadrados, 200 metros cuadrados. Cuando en el 2000, el permiso que se les dio eran lotes mínimos de 800 metros cuadrados, en los que no se podía construir más del 35% del terreno, dejando los lados, dejando los fuentes de las construcciones para conservar la mayor parte de árboles. Eso fue hace más de 20 años. Hoy lo que se ve aquí son fraccionamientos, destructores, depredadores del bosque. Tú puedes caminar esos fraccionamientos y ver árboles en jardineras. Es todo lo que queda. Y estos señores, con su cara dura y muy fresca, salen y dicen que ellos no son talamontes. Es muy sencillo. Hagamos un recorrido por la zona. Nosotros, como activistas, como ambientalistas, los mismos vecinos que están denunciando la situación que se da. Por ejemplo, hay una planta. Ellos le llaman planta de tratamientos de aguas residuales. No es una planta de tratamiento. Ya hay denuncias en la Comisión Nacional del Agua por parte de los mismos vecinos, porque esta planta es un tiradero que nada más, a donde se vierten todas las aguas negras de un fraccionamiento en concreto, que para estos señores fue muy fácil. Estos de la fundación, su gran idea fue echar esas aguas al fraccionamiento de enfrente en la barranca. La barranca está llena de caca. Esa es la realidad. Y dicen que es un fraccionamiento ejemplo a nivel mundial. Por otro lado, hemos recorrido otras partes donde están haciendo fraccionamientos, donde precisamente una vecina captó en su celular a este hermosísimo coyote que se ve muy bien, se ve sano, se ve bien alimentado, se ve saludable. En esa zona, Martín, nosotros... Un avistamiento, ¿verdad? De un coyote, ¿cierto? Sí, sí, exacto. En esa zona, Martín, que nosotros hemos recorrido, a lo mejor estos señores, cara dura, no lo han recorrido, está lleno de basura, está lleno de botellas de PET. Y déjame decirte, y lo voy a decir con todas las palabras, porque así es, los trabajadores que están construyendo esas casas en medio del bosque, defecan en el bosque. Tú caminas por ahí y está lleno de caca, de ser humano. O sea, ¿no hay Sanirrent, algo así, alguno de estos servicios para poder tener, digamos, satisfechas las necesidades biológicas de cualquier ser humano sin afectar al medio ambiente? No, pues para eso está el bosque. Para eso utilizan el bosque. Otra vecina ha hecho esta denuncia en las oficinas de la administración de esta ciudad disque ecológica, más de 200 veces. Lo único que hacen es decirle, ¡qué barbaridad! No ha habido ninguna sanción, no ha habido ninguna visita, no ha habido absolutamente nada, ninguna regulación. Esas mismas constructoras, que son de estos mismos personajes, cara fresca, que se presentaron el domingo, las barrancas las están llenando de escombros y de basura. Ahí están. O sea, hay otro funcionamiento que están construyendo aquí en unas inmediaciones mediaciones en donde prácticamente ya hicieron una carretera, una avenida en medio del bosque. Y dicen que aquí todo está perfecto, que ellos son los primeros que están protegiendo el bosque. Bueno, si están tan seguros y tan frescos, ¿por qué hacen una fundación si ya tienen una asociación? La otra pregunta que nosotros nos estábamos haciendo como activistas, ¿y por qué en esta fundación no incluyen biólogos? ¿Por qué no incluyen gente que ha trabajado en el bosque por más de 20 años? Son los mismos señores, los mismos cara dura, cara fresca, que se presentan como los que están defendiendo la zona. Y Martín, basta de mentiras. Esto es un relajo. Esto es un desorden. En esta ciudad disquecológica, todo mundo hace lo que quiere. Tú puedes andar por la avenida principal, que es otra arbitrariedad, que estos señores hicieron esta avenida y la pusieron a nombre de ellos, siendo que es una vialidad pública. Esto es otra irregularidad. ¿Y quién la permitió? El municipio de Amozón. Tú en esa vialidad puedes encontrar tlacuaches, cacomiscles atropellados, no hay ninguna sanción, no hay sanciones a los vecinos prepotentes. Pero yo he ido, yo he ido, Pame, y hay algunos anuncios que dicen tránsito de fauna, o una cosa similar, que te advierten como conductor que vayas a una velocidad moderada, diga, porque hay un tránsito ahí. Paso de fauna, dice. No se respeta. Paso de fauna, y se supone que no se respeta, Martín. La velocidad límite son 40 kilómetros por hora. La gente pasa a la velocidad que quiere, echando claxonazos. No hay un respeto en el lugar. Hay reglamentos, que esos reglamentos nadie los hace valer. Lo único que se dedican es en la caseta principal, en la entrada principal, cobrarnos peaje a las personas que vivimos dentro del traccionamiento porque no nos permiten entrar a nuestras casas. Tienes que pagarles las cantidades que ellos quieren cobrarte para que tú puedas entrar a tu casa. Estas denuncias ya están en la Procuraduría del Consumidor y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque son arbitrariedades. Esto no puede suceder. Entonces, esta fundación, volvemos a lo mismo, pues es una fundación de risa. Es una fundación que a todas luces quiere justificar las depredaciones que están haciendo y que a todas luces quieren seguir haciendo. quieren seguir depredando el bosque, construyendo fraccionamientos en el bosque, como hasta el día de hoy lo están haciendo. Si ahorita nosotros vamos a la zona y encontramos máquinas trabajando dentro del bosque, tirando árboles, trazando calles, y no hay quien ponga un alto. Y estas personas, estos personajes muy frescos, muy dignos, salen a decir que ellos son los principales protectores del bosque. Por favor, o sea, qué cara tan dura para atreverse a decir una cosa así. Y todavía... En resumen, me estás diciendo que no hay cumplimiento mínimo de un reglamento de condóminos o de fraccionamiento, como lo podría haber en cualquier otra zona habitacional, como los hay por obligación municipal, por ley. Tiene que haber siempre un reglamento que norme la convivencia de los vecinos, de quienes viven en cierta zona, en una zona urbana, que también, digamos, norme qué es lo que no se puede hacer en materia de construcción y cuáles son los hábitos o las costumbres que se pueden permitir. Si tú me hablas de que hay fiestas por la noche, estoy entendiendo que eso no solamente genera una afectación, una molestia a los vecinos que tienen que pernoctar, sino que también alteraría el comportamiento de cierta fauna, alguna que está descansando, y otra que tiene bastante actividad por la noche, porque tengo que tener lechuzas. Entonces, me dices también que hay depósitos de escombro en las barrancas, lo cual ya supone la generación de ciertos, la configuración de ciertos escenarios de riesgo en materia de protección civil. Y además, digamos, lo que nos acabas de decir, el asunto de que también las áreas forestales, más allá de que están siendo depredadas en este momento, también están siendo contaminadas por la actividad humana de construcción. Es básicamente eso lo que tú estás denunciando. Pero también hay que, ¿se debería dar crédito a estas personas en el entendido de que quisieran ellos enmendar lo que no han hecho, lo que han permitido, o lo que han consentido, Pamé? Pues, mira, Martín, yo creo que ese sería el mejor de los escenarios, ¿no? Yo entiendo que ellos salieron, o sea, lo que están dando es una patada de ahogado y una disculpa pública, porque ellos están reconociendo que las cosas se han hecho muy mal, no mal, muy mal. Y ellos, yo quiero entender, quiero leer entre las líneas que ellos salieron a dar esta, hicieron esta fundación para pedir disculpas a la ciudadanía por lo que han hecho, por un bosque que, como tú bien dijiste, es un bosque que tiene dueños, pero es un bosque que tiene vocación forestal e interés público. Esto es muy importante. No importa que ellos sean los dueños, no importa que ellos se presenten como que el papá y el abuelito reforestaron. Mira, Martín, todas esas son historias, son leyendas urbanas. Valdría la pena preguntar a la gente de Chachapa, a los comuneros, a los ejidatarios, qué opinión tienen de estos personajes que hoy se presentan como los que han salvado el bosque. Son a todas luces mentiras, como te digo, son patadas de ahogado. Quiero entender que están pidiendo una disculpa. Y en el mejor de los casos, que van a recomponer la situación. Quiero creer que en la mejor de las situaciones, lo que ellos están reconociendo es que va a haber aplicación de reglamentos, va a haber multas, va a haber un sentido mucho más estricto de la convivencia aquí con la fauna y la flora. Lo que tú señalas es súper importante. En esta zona nosotros hemos detectado lechuzas, que son aves de hábitos nocturnos. A mí me ha tocado escucharlas muy cerca de mi casa. Y con las fiestas que nos hacen los vecinos, y por ejemplo, entre ellos, el dirigente magisterial de la sección 51, que es todo un personaje que le gustan mucho las fiestas entre semana y terminar a las 4 o 5 de la mañana, ¿tú crees que no hay una afectación a esta fauna, como tú bien señalaste? Además de lechuzas, hay búhos y hay muchas aves que tienen hábitos nocturnos y mamíferos que tienen hábitos nocturnos. Es un entradero y salidero de autos. En la entrada principal nadie controla, todo mundo entra, todo mundo sale, no hay problema. Incluso en pandemia ha habido fiestas y no hay control de nadie. Yo me pregunto, ¿esta fundación va a tomar las riendas de todo esto que es un relajo, es un desastre absoluto? Quiero dejar muy, muy en claro que lo que ellos están diciendo, que Aras es un ejemplo a nivel mundial, es de reírse. Es para tirarse al piso y botarse de la risa. No tienen vergüenza estos personajes, es un grado de cinismo total y absoluto. Quiero creer, ¿van a presionar para que las cosas cambien? ¿Están reconociendo ante la ciudadanía que han hecho una devastación forestal y que se ha hecho aquí un relajo absoluto? Quiero creerlo. Sin embargo, volvemos a lo mismo. En esa dichosa fundación no hay un vecino involucrado, no hay un biólogo reconocido, no hay un ambientalista, un activista. Son los mismos cuates de siempre para seguir en el club y seguir depredando y seguirse haciendo millonarios a costa de un bien común, que es el último pulmón de Puebla. Tendría que haber tal vez alguna representación vecinal, algunos expertos en materia ecológica dentro de esta fundación y dar algunos pasos para empezarle a dar crédito. Eso es lo que quiero decir. Ustedes estarían, por ejemplo, gente como tú o como el resto de los ambientalistas y vecinos, activistas que han defendido el bosque, no de ahora, sino de siempre, y no solamente este bosque, sino otros bosques y otros sitios que han procurado el cuidado de la fauna. Recuerdo, para más inmediatamente, una batalla perdida, por desgracia, pero la batalla que se dio por el parque ecológico de la Revolución 2000, donde Rafael Moreno Valle acabó con 1.200 aves y otras especies, donde también estuvieron comprometidos ustedes muy fuertemente. ¿Tendría que haber, digamos, una suerte de colaboración? Para ser más claro, ¿ustedes estarían dispuestos a colaborar con ellos a pesar de todo esto que has dicho, a pesar de la desconfianza que hay? Yo creo que, Martín, yo creo que es una muy, muy buena pregunta. Incluso hoy en la mañana estuvimos trabajando varias personas que estamos involucrados en la defensa. El grupo de los defensores del último pulmón de Puebla, donde hay biólogos, hay activistas, incluso estos chicos que están muy, muy comprometidos con la defensa. Unos jóvenes, ¿verdad? Hay un grupo de jóvenes. Muchos jóvenes de esta organización que se llama Climate Save Puebla, incluso de Amnistía Internacional Puebla. Y en la mañana precisamente estábamos analizando esto, ¿no? ¿Cuál sería nuestra participación? Ni creo que nos inviten, porque... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero no lo creo porque ellos no nos quieren cerca, porque ellos en ningún momento están pensando en conservar, en ningún momento están pensando en reordenar esta situación caótica que ellos mismos han provocado. Eso es a todas luces. Sin embargo, si diéramos ahí, pues, este... Esta lucecita de claridad y de certidumbre que a lo mejor tienen un poquito de lucidez para decir, bueno, realmente queremos ordenar esta situación, creo que sí sería importante y definitivamente debería de haber la participación, como tú bien dices, de ambientalistas, de biólogos, de ecólogos, de activistas, y no a los cuates que ellos inviten. Gente que ha estado en estos movimientos, en estos movimientos que Tierra Valdía ha estado llevando a lo largo de, como tú bien dices, más de 24 años de lucha ambiental. Hay gente experta, incluso habemos gente, bueno, que nos hemos dedicado al activismo y a la defensa de nuestros recursos naturales desde hace más de 25 años, 30 años. Hay gente muy preparada en Puebla que si nosotros tuviéramos esa invitación, nosotros seríamos quienes sugeriríamos a las personas que deben de estar en esa fundación. Gente que es de nuestra total confianza, por ejemplo, Bernardo Hinojosa como activista, Martín Camacho Morales como el ornitólogo de Puebla que tiene estudios de toda la zona de las aves que hay en esta zona. Podrían estar este otro biólogo, Edgar, que está trabajando y que tiene más de 20 años trabajando en la zona, en la conservación. Hay gente muy, que podría estar en esta mesa de trabajo si realmente quieren hacer las cosas bien, si realmente van a dar protección a estas 1.200 hectáreas que, bueno, dentro de estos funcionamientos, te repito, son más o menos 400 en Puebla y 800 en Amozoc. Pero, bueno, nosotros lo que hemos visto a lo largo de más de 20 años ha sido una depredación total y absoluta. No hay un respeto por el medio ambiente y lo que salieron ellos a hacer el domingo, bueno, pues es una patada de ahogado y una burla a todas. Oye, Pame, hoy en la edición de hoy de la Jornada de Oriente, que también pueden consultar las personas que nos están viendo en este programa, termina Alejandro García, en la columna Cuitatán, nuestro jefe de información, da a conocer un plan que va, al parecer, en el sentido contrario de todo lo que hemos hablado, es decir, a favor del medio ambiente. Se habla de que se está preparando un andamiaje jurídico para crear un corredor biológico entre la Sierra del Tenso, la zona de Valsequillo, el Parque de Flor del Bosque, junto con los bosques que están al costado, es decir, estamos hablando de estas 1.200 hectáreas, al menos, y que terminaría hasta la región de Tehuacán en la Reserva de la Biósfera de Cuicatlán. ¿Cómo observas tú esto? Es un trascendido, por supuesto, pero parece ser que lleva avisos de certeza la creación de un corredor, digamos, tan importante como sería este. ¿Qué se gana? ¿Qué se necesita? ¿Y cómo lo observas tú? Martín, esto sería... Nosotros vamos a trabajar para que esto suceda. Nosotros vamos a seguir levantando la voz por el bosque y por todas las especies de fauna, todos estos animales no humanos que habitan en la zona y que merecen respeto. Los seres humanos tenemos derecho a un ambiente sano y nuestros compañeros de viaje, todos estos animales no humanos con quienes compartimos este hermoso planeta, merecen tener un hogar. Nosotros desde Tierra Valdía, desde todos estos colectivos, vamos a seguir empujando para que esto suceda. Y Martín, yo quiero resaltar aquí, si esto se da, si el gobernador atinadamente hace este decreto de todo este corredor biológico, que nosotros es lo que hemos peleado desde hace más de 20 años, crear este corredor biológico que todavía se puede salvar, que todavía se puede hacer un trabajo de restauración interesante y rescatar toda la zona, sería, Martín, para el gobierno de Puebla, sería... esto trascendería a nivel... Ahí sí, a nivel mundial. El que un gobierno haga un decreto de esta magnitud para el gobierno de Puebla sería, bueno, vaya a ser el trabajo que marcaría la actuación del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y de todos los ayuntamientos que hoy están. Oye, es difícil escucharte hablar bien con cierta esperanza de un gobierno a ti. Es muy difícil, Martín. Ya sabes que yo no les creo nada. Hasta que yo no vea el papel, hasta que yo no vea el decreto... Pero digamos que ves bien esta idea. Claro que la veo bien. Por supuesto, Martín, si los municipios participan, se involucran, sería... Ahí sí, para que veas, esto sí sería un ejemplo a nivel mundial. Porque hay otros países que hoy están trabajando muy fuerte para volver a crear estos corredores biológicos que a lo largo de la historia pues los han ido perdiendo precisamente por depredación humana. Y nosotros tenemos la posibilidad de decretarlo, trabajarlo. Hay gente que lo trabaja, que está involucrada de por sí y tenemos la posibilidad en las manos. Esto sería, bueno, a nivel mundial, sí sería un ejemplo. Vaya, el gobierno de Puebla, el estado de Puebla daría ejemplo de conservación por encima de intereses económicos. Por primera vez en la historia se privilegiaría la conservación de un ecosistema sano, este, del último pulmón para toda la zona de Puebla, la zona conurbada y otros municipios, como tú bien señalas, Amozoc, incluso Atlixco, todos estos municipios, de conservarse y de decretarse este corredor biológico, este corredor ecológico, vaya. El gobierno de Puebla, el estado de Puebla daría ejemplo mundial de lo que es la conservación y de pasar por encima de intereses inmobiliarios, de intereses particulares, por encima de la conservación y el bien común de toda una ciudadanía, de toda una comunidad. Esto sería extraordinario. Oye, no quiero cerrar esta charla sin preguntarte justo por este tema que estábamos recordando hace un momento y que, bueno, al llegar la llamada cuarta transformación pública del país, pues cobra relevancia en el entendido de que se pretende hacer justicia sobre hechos del pasado y la agenda del gobierno de la república es amplísima en este sentido. Ya se habla, por ejemplo, de lo que pasa con las investigaciones de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, lo que está pasando también en el caso de Tlatlaya y lo que pasó con Lidia Cacho Ribeiro en materia de violación flagrante a los derechos humanos. En Puebla, el gobernador Barbosa pues ya hace también la revisión de varios asuntos dejados por el moronavallismo, posiblemente la etapa más oscura en la historia reciente de Puebla después del avilacamachismo. Moreno Valle creo que no le envidia nada, no le pide nada a la avilacamachismo en materia de persecución política, de atrocidades, de destrucción del tejido social, prácticamente una abolición de la democracia, por decirlo menos, y en materia ambiental parece que la 4T tiene muchos pendientes, muchas carencias, no parece ser una prioridad para los gobiernos de la cuarta transformación, salvo lo que está pasando en Puebla, curiosamente, con este caso de Flor del Bosque, que primero fue la permuta de las cuartas de los hectáreas, pero a nivel de general no lo hay. En Puebla, en Puebla tuvimos varios casos, o hemos tenido varios casos terribles, sobran, por desgracia, los casos terribles de depredación, de ataques al medio ambiente en diferentes partes, desde los asuntos de las concesiones mineras hasta el asunto de la privatización del agua, que tiene que ver también con el medio ambiente y con la vida humana. Y en particular, yo quisiera preguntarte para no ahondar más sobre el caso, un caso que fue doloroso para muchísima gente, el caso del aviario de Puebla, que parece quedar en la impunidad absoluta, porque si ahorita lo recordamos, pues se trató de una, digamos, una enajenación artera, por decirlo menos, a una suerte de santuario en la que había más de 1.200 aves ejemplares de otras especies, había también, creo, algunos simios, bueno, monos, había también algunos, creo que te congelaste, ¿verdad? Había también algunas especies, si no me recuerdo, algunos reptiles, en fin, mamíferos, y bueno, se dio una batalla durísima desde que se le quitó la custodia de este lugar al ornitólogo Martín Camacho, y pues estableció ahí un parque de diversiones, paradójicamente con un árbol de plástico, se le entregó a la franquicia esta de African Safari de los hermanos Camacho Warley. ¿Se va a pedir justicia sobre esto, Pame, o se va a dejar ya en paz y solamente quedará como la memoria dolorosa para muchos ambientalistas y ciudadanos que buscaron que se hiciera justicia? Varios de estos ejemplares se encuentran incluso en Flor del Bosque, no saben bien dónde están. ¿Qué va a pasar con este asunto? ¿Ustedes han pensado en retomarlo? Martín, sí, definitivamente este tema del aviario, como tú bien lo señalas, ha sido un tema emblemático para las luchas ambientales en Puebla, no es la única, pero bueno, quizá fue la más emblemática del sexenio este tan oscuro de Rafael Moreno Valle Rosas, un depredador por excelencia, igual que su sucesor Antonio Galifayat, otro depredador por excelencia. Este tema del aviario, claro que vamos a volverlo a poner en la mesa porque el gobernador Luis Miguel Barbosa tiene que tomar en cuenta que el gobierno del estado está en desacato porque la lucha, la sentencia final la ganamos nosotros y la sentencia final que emitió la Sala Superior de Justicia especializada en medio ambiente a nivel federal, esa sala, esa sala federal dio la sentencia final en donde al ambientalista, al ornitolgo de Puebla, Martín Camacho Morales, la sentencia es lisa y llana, es decir, nosotros la ganamos y esto quiere decir que el aviario se le debe devolver a Martín Camacho Morales bajo las mismas condiciones que el día que él lo entregó. Lo cual es imposible ya. Es imposible. Yo estuve a su lado cuando se entregaron las llaves, yo estuve con él, tenemos fotografías, tenemos videos de todos los animales que estaban en este recinto, en este santuario donde se recuperaban todos estos animales de maltrato y muchos fueron liberados, todos aquellos que pudieron liberarse. Hoy en día el aviario se le tiene que devolver, el gobierno del estado de Puebla está en desacato ante una sala tribunal federal y el tema por supuesto que nosotros vamos a retomarlo no lo hemos dejado y el gobierno del estado tendrá que actuar en consecuencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Las aves ya no están, 1.200 animales desaparecieron, quedan unos cuantos que están sobreviviendo en flor del bosque en muy malas condiciones. Nos han dicho que no hay más de 60 animales vivos de todos los que se sacaron del aviario. Tiene que haber una compensación por parte del estado y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que fue quien realizó esta actuación también opaca, fraudulenta por instrucción directa de Rafael Moreno Valle Rosas para sacar de la peor manera a la persona, a la personalidad que estuvo dirigiendo los destinos de ese aviario sin ningún recurso que es Martín Camacho Morales. Pues hoy tiene que haber una compensación y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tendrá que tomar cartas en el asunto porque ellos fueron, ellos son los responsables de la muerte de todos estos animales y tiene que haber castigo. Tiene que haber una responsabilidad al titular de la profepa que además para que nos llame la atención esto no lo hemos comentado Floriberto quien fue el inspector que entró al aviario con credencial vencida de la profepa a hacer una inspección orquestada por el gobierno del estado por Rafael Moreno Valle Rosas hoy es el delegado hoy es el procurador en la profepa Puebla y él fue el principal depredador él fue el principal él es el principal responsable de la muerte de todos estos animales y que hasta el día de hoy sigue molestando a Martín Camacho Morales y siguen amenazándolo y siguen fastidiándolo los mismos personajes de la profepa y él hay que señalarlo y hay que aclararle a este personaje que él es el principal responsable de esta situación y tendrán que responder son muchos los temas en materia ambiental que tiene pendientes el estado de Puebla por desgracia el asunto de Flor del Bosque es uno este asunto de la justicia por aviario es otro sin mencionar todo lo que hay pendiente en materia de minería y de todas estas industrias rapaces hidroeléctricas fracking el tráfico también de especies que es la tala clandestina bueno el agua la contaminación de ríos y bueno son muchísimos los temas yo te agradezco Pame Tajonar directora de Tierra Valdía activista periodista ambiental de muchos años de larga trayectoria que hoy nos hayas permitido platicar contigo dialogar sobre este anuncio que hizo el gobernador sobre la declaratoria de protección a 1200 hectáreas de bosque y de los fraccionamientos aledaños que hayas también dado el punto de vista que tienen sobre la creación de esta fundación y también sobre el proyecto de la creación de este corredor biológico además del asunto de la justicia en el caso del aviario perdido de Puebla te agradezco mucho Pame no sé si quieras agregar algo más algo que quisieras decir al auditorio de la jornada de oriente que está viendo o verá más tarde esta entrevista pues Martín primero que nada de verdad volverte a agradecer el espacio agradecerle a la jornada de oriente porque siempre nos han acompañado en nuestras luchas han sido un medio aliado con Tierra Valdía y bueno para nosotros esto ha sido de verdad muy alentador sentir el apoyo de otros medios de comunicación y ustedes sin lugar a duda han sido siempre ese medio solidario con nuestras causas y lo único que quiero agregar Martín es pues hacer una invitación más bien dos tres invitaciones una es a la ciudadanía que se sigue involucrando en esta lucha de la defensa por el último pulmón de Puebla vamos a seguir haciendo actividades vamos a seguir haciendo llamadas de atención vamos a seguir exigiendo aquí viene la segunda invitación porque hasta que el gobernador no tenga este decreto en mano y efectivo y con un plan de manejo de toda la zona nosotros no vamos a echar las campanas al vuelo hasta que esto suceda y la tercera invitación es a esta fundación entre comillas bueno estamos esperando su invitación como periodista ambiental espero una invitación de ellos para ir a hacer un recorrido me encantaría que fuéramos colegas de medios de comunicación que siempre hemos estado en estas luchas vamos a hacer un recorrido por la zona por las barrancas para que veamos el orden que ellos pues presumen que es un orden a nivel mundial vamos a visitar su planta de desechos de popó y pipí y aguas de residuales de la casa con jabón y demás que se están tirando a una barranca ahí están vamos a recorrer todas estas zonas en donde los trabajadores defecan y hacen todas sus necesidades en el bosque un bosque lleno de pet de botellas de unicel infinidad de cosas que se han hecho las denuncias en la administración y no han hecho nada esa es la tercera invitación estamos abiertos la estamos esperando vamos con mucho gusto a hacer este recorrido y este y bueno que se tomen que el decreto que señaló el gobernador que se apliquen todos los reglamentos lo más estricto posibles en la zona de ara ciudad ecológica en galaxia la calera en todos estos fraccionamientos jardines de la montaña que están en medio del bosque que se apliquen los reglamentos más estrictos y a quien no le guste que se vaya a quien no le guste respetar y vivir en un área natural protegida que se vaya entre menos mejor y que nos quedemos los que de verdad queremos conservar los que de verdad estamos preocupados porque no se vale que nos señalen a nosotros como los principales depredadores cuando llegamos aquí por engaños con falsas promesas y que hoy somos los que estamos vigilando el bosque y somos los que estamos levantando la voz por un bosque que clama auxilio así que ahí están las invitaciones defendamos el último culmón de pueblo te agradezco mucho para me tajonar esta plática que seguramente no será la primera vamos a seguir con mucho con mucha atención lo que vaya sucediendo a partir de la declaración del gobernador Barbosa sobre la protección a este a esta área forestal lo que suceda también con la fundación lo que vayan a realizar ustedes agradezco también a Giovanni Mota en los controles que siempre está coacheándonos ayudándonos alentándonos y soportándonos también gracias por la producción y posproducción de este programa soy Martín Hernández Alcántara esta es la serie de las reporteras y no se pierdan el resto de los programas que estamos produciendo para las redes sociales de la jornada de oriente además de esta serie que se transmite de domingo a jueves de 8 a 9 de la noche tenemos también la disputa por el agua el programa donde expertos activistas ambientalistas ciudadanos de a pie dialogan sobre la necesidad de remunicipalizar este servicio en Puebla tenemos también las colaboraciones de nuestros columnistas y articulistas que dan lectura a sus aportaciones que pueden también leer en la jornada de oriente en nuestro portal o en nuestra edición impresa la conferencia de prensa que desde Palacio Nacional a las 7 de la noche casi siempre encabeza el doctor Hugo López-Gatell subsecretario de salud y a las 9 y media de la noche Fermín Alejandro García y el de la voz en el programa aquí vamos donde le damos cuento y recuento de lo más importante de las noticias a nivel local nacional e internacional los despido y nos vemos la próxima semana o en la noche o más tardecito en media hora aquí en la jornada de oriente buenas noches gracias Pame gracias gracias